¿Cómo dibujar una fresa paso a paso con Arte Jaret? Vamos a empezar haciendo un círculo que esté un poco inclinado hacia este lado y que termine un poco en punto. De esta forma. Ahora lo que voy a hacer son las hojitas de mi fresa. Vamos a darle forma en punto. Un dato interesante sobre las fresas es que ofrece innumerables beneficios a la salud, ya que es excelente en fuentes de vitaminas A, C y E, lo que la convierte en un escudo contra enfermedades como cáncer, gota, atritis y anemia. Ahora voy a hacer aquí... Vamos a cerrar esta parte y vamos a hacer aquí un pequeño palito. De esta forma y lo hacemos un poquito más grueso. Ahora vamos a empezar a hacer pequeños puntitos que van a ser las semillitas de las fresas. Recuerden que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis. Vamos a hacer los puntitos sin un orden específico. Si te está gustando el video no olvides apoyarnos con un me gusta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora lo que voy a hacer es repintar el contorno de mi dibujo para ultimar detalles. ¡Sinambiente! ¡Conociciendo! ¡Sinambiente! ¡Sinambiente! ¡No, no! ¡Nos vemos! y ya hemos terminado de dibujar nuestra fresa paso a paso espero que les haya gustado y no olviden ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal